Buen día padre, ¿cómo anda? Buenos días Gustavo, buenos días a todos los oyentes, ¿cómo va? Estamos muy contentos, la verdad estamos viendo en el whatsapp, en las redes parece que este cumpleaños tiene algo de especial y todavía no sabemos bien qué, porque ya hemos caminado el año pasado pero se está formando un clima de algo diferente una vez más que es lo más lindo, ¿no? Cuando rompemos la rutina, Tano Sí, sí, y cuando agradecemos y festejamos, justo el aniversario del 17 de marzo nos cae providencialmente a dos días de San José es el triudo de San José que va levantando la fiesta, el agradecimiento la memoria de este barrio que fue tierra prometida por un montón de familias y que hoy empieza o sigue dando sus frutos cada vez más, ¿no? cada vez más alto Escuchame, ¿cómo ves a la comunidad preparándose para el sábado? Mira, veo todas las capillas, todas las comunidades encendidas con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con muchas ganas mucha gente va a participar Justo ayer nos cruzábamos con algunas personas de Catán, de Virre del Pino que se enteraron por la red y que van a participar de la caravana parroquias de la diócesis de San Justo que van a participar y que van a acompañar caminando la verdad que es muy lindo todo lo que está pasando todos los grupos de la parroquia están compartiendo el video que hacen a la memoria del pacto, ¿viste? Está todo muy lindo, la verdad, está todo sobre ruedas Viste que la bandera es algo que nos identifica, ¿no? El club hace su bandera, los equipos hacen su bandera las escuelas están haciendo la bandera la gente del CFP hace su bandera nosotros en la radio hacemos nuestra bandera parece que el santo se transformó en bandera, ¿no? porque cada vez que va pasando por cada lugar la gente se enciende, es nuestra bandera hoy es San José, el santo que mandó el Papa es nuestra bandera y es una bendición que nos cayó desde el cielo para mí nuestros barrios tienen como dos rostros bien marcados el rostro del Padre Bachi que capitaliza toda una época de mucha lucha de mucha resistencia, de sostener la vida de enfrentar a la muerte, al olvido, al desamparo y el rostro de la esperanza de San José que desde que llegó y bendijo todo ese camino trajo vida en abundancia, ¿no? y que no para, o sea, trae vida en abundancia y cada día más Hay un video de Bachi que está dando vuelta en palito diciendo no rompan nunca este pacto, ¿no? parece increíble encontrarlo hoy diciendo eso Sí, sí, yo creo que el pacto es no olvidarnos de dónde venimos es un pacto, o sea, pactar con San José no olvidarnos, no perder la memoria no acostumbrarnos y empacharnos de bendiciones me parece que no tenemos que perder la capacidad de sorprendernos de sorprendernos, de asombrarnos, de alegrarnos, de disfrutar de agradecer cada pasito de victoria que vamos dando eso me parece que es ser respetuoso con la historia que tenemos y valorar y vivir con alegría y tratándonos bien caminando en familia, el presente y por supuesto, parte de ser fiel a ese pacto es ir por más digamos, el día que no tengamos fuego en el corazón el día que no vayamos a buscar una bandera nueva una victoria nueva, una oportunidad nueva no estamos siendo fiel al pacto de aquel día me parece que el pacto de San José pide seguir caminando ¿no? y abriendo nuevas oportunidades y luchando por nuevos sueños y peleando por nuevas razones me parece que es muy lindo la caminata es un modo muy lindo de mostrar la experiencia que vamos teniendo en la vida de estos barrios y yo creo que a ver, estuvimos tan bendecidos desde la llegada de San José que hoy somos ocho barrios, una familia y que no nos cerramos porque no nos cerramos a la parroquia de San José nos abrimos a comunidades hermanos nosotros somos hijos de la parroquia de San Roque González por ejemplo y seguimos compartiendo la vida somos hermanos de la parroquia de Angeleli o de San Antonio de Villegas o de San Alberto o de Itatí y así de otras comunidades más de La Matanza me parece que uno de los desafíos que tenemos en este tiempo es no encerrarnos no aislarnos sino abrirnos no acomodarnos y no cerrarnos cuando estamos bien me parece que el desafío permanentemente es abrirse y enriquecerse con otras comunidades en la medida que nos abrimos y nos enriquecemos la bendición sigue circulando y en la medida que nos cerramos me parece que vamos empobreciéndonos digamos de las texturas a las texturas la tenues por ejemplo y en la medida que nos cerramos